La Consejería de Justicia e Interior, a través de la Comisión de Protección Civil, ha aprobado este proyecto que da luz verde al proceso de implantación municipal. Ahora los técnicos del Ayuntamiento serán los encargados de su puesta en marcha. Este plan ya fue aprobado por el Plenario hace varios meses, siendo necesario el visto bueno de la Junta Andalucía. El plan de emergencia municipal tiene como objetivo principal establecer un sistema orgánico y funcional que nos va a permitir contar con los mecanismos de actuación y coordinación para, si llegara el caso, hacer frente con carácter general a las emergencias que se pudieran presentar en el término municipal y, en tal caso, el plan viene a dar respuesta a situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Este proceso de implantación comenzará a partir de ahora y serán los políticos los que marquen las pautas.